Estamos con el concejal Carlos Sale. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Laura. Gracias por la invitación. Bueno, usted es hincha de San Martín, ¿no? Sí, sí. ¿Quiere preguntar algo? Y bueno, estamos ilusionados con jugar con Boca Juniors, ¿no? Tenemos que pasar por... La Copa Argentina sería. Por Copa Argentina. Primero tenemos que jugar con Almirante Brown. Creo que el estadio todavía no está dispuesto, pero bueno, y después jugamos con Boca. Claro. ¿Y cómo le van las jugadas en el Consejo Deliberante? ¿Cómo estamos jugando en estos 180 días? Mirá, el Consejo por ahí, hoy lo hablábamos ahí con algunos concejales, realmente está pasando un momento que no lo esperábamos, ¿no? Tener una relación, así como está ahora con la Intendenta, donde no hay diálogo, que esto yo lo vengo diciendo hace un tiempo. ¿La problemática es de todos los concejales que no hay diálogo con la doctora Chala? Así es, bueno, sí, uno más que otro, pero en líneas generales, la gran mayoría, por eso se notó la ausencia del Consejo Deliberante en esa rendición de cuenta de los 180 días que hizo la Intendenta, y también 16 de 18 concejales no estuvieron en lo que fue la apertura del edificio, ¿no? ¿De los 180 días? De la asistencia pública. ¿Cómo? ¿Es real los 180 días de todo lo que se hizo? Mirá, nosotros hablamos de 180 días porque es algo que ella se interpuso. Ah, fue su tema de campaña. Sí, de campaña, pero si vos hoy te ponés a ver lo que prometió, no tiene nada que ver con lo que hizo, digamos, o sea, en campaña prometí que iba a erradicar los basurales, no, la basura está llegando cada vez más cerca a la Plaza Independencia, o estás por las avenidas y ves el desborde de los contenedores, los volcaderos que están, como te digo, cada vez más cerca del microcentro, el boletín oficial municipal que ella dijo que iba a ser desde el primer día todavía no está, también lo que es trabajar de la periferia y el centro, un ejemplo, cualquier barrio de la periferia hoy siente la ausencia de los servicios de la municipalidad, o sea, hoy esta mañana hablaba con vecinos de Villa Luján, me comentaba el estado de la calle San Juan, desde América hacia Ejército del Norte, totalmente deplorado. Bueno, el tema basurales, Carlos, fue de todos los gobiernos de los municipios, que nunca se pudo erradicar los basurales en la provincia, pero eso también está con la sociedad misma, de uno. Sí, sí, bueno, hay una cultura, obviamente, que hay que tratar de combatir eso, de que el vecino, el ciudadano tire la basura donde corresponde, pero también tiene que haber... Este es uno de tus Twitter, yo un mediático de la Intendenta, al cumplir los 180 días de gestión, ¿por qué mediático? Y porque si... ¿Fue para la prensa, la presentación? La presentación, primero que fue algo, un show, porque yo veía que funcionarios se ponían una camiseta, veía que... Hubo muchas renuncias, ¿no? Sí, la Intendenta estaba más preocupada en coquetearse con su funcionario que tomárselo seriamente al acto que había ella misma preparado para rendir cuenta, ¿no? Yo te digo que lo único bueno que yo recato de esta gestión hasta ahora es que haya hecho renunciar a dos funcionarios que habían pedido coimas por el cobro indebido de dinero a feriantes y a emprendedores dentro de la feria. Después, todo lo que vos ves es un circo, es... ¿La asistencia pública también lo ves? La asistencia pública, mira... Se ha recuperado. Se romantizó mucho el tema del edificio. Los servicios siempre fueron dados en el local que tenía la Dirección de Salud en calle Montiago de Santiago, cerca de un sanatorio famoso que hay ahí. Lo que se hizo fue recuperar, si se quiere, una parte del edificio, ¿no? Porque nosotros en la anterior gestión teníamos un parte de la Universidad Nacional de Tucumán donde decía que el edificio estaba colapsado, que las napas eran altas y, bueno, eso nunca se aclaró en esta gestión. Nosotros hablamos con la Directora de Salud y no podemos acceder a un certificado de obras, no podemos acceder a... Con la nueva directora. Con la nueva directora. Que nos dé el acto de catastro ambiental, ¿no? O sea, los vecinos por ahí de esa zona están con la incertidumbre de saber si el edificio hoy cuenta... Está en condiciones. Claro, está en condiciones y no vayamos a tener sorpresa más adelante. Ojalá que no, ¿no? Pero después todo lo que ustedes ven ahí, desde los empleados, desde lo que tiene adentro el edificio, todo fue un traslado. Se puede haber agregado algo, creo que fue lo más mínimo, inmobiliario, pero básicamente los servicios se venían prestando al vecino desde la Dirección de Salud. Me llamó la atención este Twitter. Está en campaña 2027. ¿Qué significa eso? Y por lo que hace, ¿no? Porque yo si... ¿Campaña para qué? ¿Volver a ser reelecta intendenta? ¿O aspira a otro cargo? No, ellos están trabajando en la campaña de Roxana Chala, gobernadora del 2027. Inclusive tengo entendido que hay funcionarios que ya andan pensando en el año que viene ser candidatos a diputados nacionales, otros que andan pensando en el 2027 ser candidatos de legisladores, cuando todavía no hemos pasado 6 meses. Claro, no pasaron 180 días de la gestión. Exactamente. Es una... Una falta de respeto. Es una falta de respeto, pero así está pensando el gabinete de Roxana Chala. Y los movimientos de Roxana Chala son todo en función de que, obviamente, tiene una aspiración de llegar a la gobernación. ¿Por el actual gobernador? Porque el actual gobernador, el contador Jaldo, todavía ni terminó su mandato. Lleva recién 180 días. No, yo no creo que el gobernador esté avalando esto. El gobernador yo lo veo centrado en resolver los problemas de los tucumanos, lo veo preocupado ahora por lo que es el tema del dengue en la provincia, ha comprado las vacunas, está más preocupado por la situación social que tiene la provincia y la situación económica. Que por campañas, claro. Acá, si nosotros hacemos un acto en un teatro para decir que hemos cumplido, o sea, realmente no sé con qué han cumplido, como hizo la intendenta, no ves vos los mismos actos de gobierno dentro de lo que es el gobierno de la provincia. Obaldo Jaldo está tratando de sacar a la provincia adelante en este contexto difícil que tenemos a nivel nacional. ¿Tenés buen diálogo con el gobernador? Hay una buena sintonía. Nosotros, el espacio al que pertenezco, el Partido por la Justicia Social, tiene, digamos, ahí una conversación fluida con lo que es el gobernador y nos manejamos institucionalmente en las cuestiones que el gobernador necesita y estamos siempre acompañando, ¿no? Hemos tenido una reunión también interna dentro de nuestros partidos, con senadores, concejales del interior, concejales de la capital y legisladores, o sea, donde hemos hablado de la situación que vive la provincia y obviamente que hemos quedado en aportar todo lo que sea necesario y a nivel nacional con nuestra senadora nacional, Beatriz Ávila, todo lo que sea necesario para que la provincia de Tucumán esté al día con sus obligaciones, pueda hacer cosas como la está haciendo ahora, de conversar con los gremios y tratar de readecuar los sueldos, que es lo que hace falta. Sí, ayer comenzó el diálogo con todos los gremios. Exactamente. ¿Qué pensás del carril, de la nueva implementación que ha hecho? Mira, yo, la verdad que yo fui autor de que se dé una prórroga desde la municipalidad de 45 días para que no salgamos a buscar infractores como están haciendo hoy, ¿no? Yo por ahí veo la información de la municipalidad y destaca la cantidad de infracciones que va haciendo de vecinos que entran en el carril único, ¿no? Yo creo que deberíamos haber dado más tiempo a la gente para que acomoden. Vos no te olvides que tenemos una afluencia de autos particulares, ómnibus, taxis, bicicletas, monopatines, motos, todo por las mismas calles de San Miguel y Tucumán y que son totalmente angostas. Entonces, pretender que solamente circule por el 50, 60% de dicha calle el ómnibus creo que es un despropósito, ¿no? Creo que tendríamos que haber dado, primero, una prórroga y también ver cómo íbamos a solucionar el problema de los vecinos que tienen que atender otras situaciones, ¿no? Claro. Como un ejemplo, la gente que deja a los chicos en los colegios, etc. En los colegios, sí, sí, sí. Y tus 180 días, ¿cómo fueron? Bueno, mirá, realmente estoy muy conforme de lo que estamos haciendo, estamos trabajando en el territorio junto a los vecinos. ¿No has dejado de hacer territorio? No, no, no. Creo que el momento que vivimos es justamente estar a la par de nuestros vecinos. Ayer estuvimos viendo una familia en Villurquiza que había sufrido un incendio. La verdad que me encontré con que nadie fue a auxiliarla, ¿no? Del Estado, la municipalidad totalmente ausente. Y bueno, hay que estar, hay que estar, tratar de resolver. A nivel legislativo, hoy hemos presentado un proyecto de ordenanza para también adherirnos a lo que es la ley de retiro voluntario, que el municipio la tenga. Hemos presentado el programa Asistir para personas en situación de calle y vulnerabilidad también. Bueno, tenemos un proyecto que atiende la temática social de quienes tienen tracción a sangre entre sus labores, ¿no? Sí, sí. Esa gente que por ahí hay una ley ahora que le está... Asistir a esas personas que estaban trabajando con tracción a sangre. Nosotros fuimos con un proyecto de ordenanza donde queremos que la municipalidad los capacite, le brinde contención y los ayude a tener una salida laboral. En eso estamos. Yo estoy muy conforme de lo que estamos haciendo y también el rol que nos ha dado la comunidad de ser contralor de la gestión y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto grande estar acá.